Hola a todos, el día de hoy vamos a practicar el idioma asáninka con una canción tradicional. Chame a Pampoye. El título de la canción es Pampatiñiro, compositor Abram Padilla, la voz de Janet Yasmina Inga Aquino. Pampatiñiro, Pampatiñiro, joba joba xireta, joba joba xireta, irijate katonko, inbillero kirinka, iramahamahate, isintipatekira. El título de la canción es Pampatiñiro, joba xireta, joba xireta, irijate katonko, inbillero kirinka, iramahamahate, isintipatekira. Hintzipatzi pachari, iraniri shankenti, he 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 shironi, he 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 shironi. Pampampamata itakerokoyana, pampampamata itakerokoyana, irokya ko baka shironta, shironta nikya abiro. Oja betahiasa, oja betahiasa, pahajen kajen katana kero, pibosan kanirote, pibosan kanirote. Oja betahiasa, oja betahiasa, pahajen kajen katana kero, pibosan kanirote, pibosan kanirote. Katzimari meanto, katzimari meanto, 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 meanto. Ipizzo kanirote, ipizzo kanirote, pibosan kanirote, pibosan kanirote, pibosan kanirote. Katzimari meanto, katzimari meanto, 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 meanto. Ipizzo kanirote, ipizzo kanirote, pibosan 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 kanir Gracias.